Muy buenas noches amigos y bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente y usurpación de funciones, podría ser acusado Jorge Yunda de insistir continuar en el cargo, a pesar que el Tribunal Contencioso Electoral ratificó su remoción. Entre tanto, Yunda está a la espera del pronunciamiento de la Corte Provincial de Pichincha. Dispuesto a acatar lo que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral, TSE se presentaba Jorge Yunda, alcalde de Quito, en días pasados. Yo acataré, me iré a trabajar en mi empresa privada, trabajaré en lo que siempre he hecho, me acercaré más a mi familia. Sin embargo, al parecer, ha cambiado de idea y pretende seguir dando batalla, una vez que el TSE este jueves ratificó la remoción de su cargo. En el Estado de Derecho habrá que esperar el pronunciamiento de la Corte Provincial para que podamos nosotros acatar sin ningún tipo de reclamo lo que resuelvan los señores jueces. Y me iré a las instancias internacionales, pero ya no en el cargo, ya estaré en mi casa. Pero qué peso tendría o cómo podría cambiar el pronunciamiento de la Corte Provincial de Pichincha para la permanencia de Yunda en el cargo. Su acción de protección, dudosamente concedida por parte de una juez de violencia intrafamiliar en el sur de Quito, no tiene por objeto dejar sin efecto el acto de remoción, sino simplemente de un informe no vinculante de la Comisión de Mesa. Informe no vinculante de la Comisión de Mesa que, de hecho, no es adoptado plenamente por el Pleno del Consejo Metropolitano. El constitucionalista Rafael Ollarte se atreve a dar recomendaciones del burgo maestro de removido en funciones para no complicar su situación jurídica. De no acatar la sentencia del Tribunal Contencioso. No sólo por incumplimiento de orden legítima de autoridad pública, que es un delito penal, sino inclusive, y en eso hay que tener mucho cuidado, con un cargo de usurpación de cargo público. Jessica Jaranillo, quien impulsó el recurso legal, que terminaría con la salida del burgo maestro, dejó al descubierto posibles irregularidades, donde también literalmente ya le ha puesto el ojo el Consejo Nacional de la Judicatura. Aquí aparentemente en el sorteo para la acción de protección se designó a dedo a la jueza María Belén Domínguez, por eso es de esta investigación, aparentemente eso es lo que pasó. Lo que pasa es que dentro del expediente que hemos conocido no consta el documento de sorteo, no consta el acta de sorteo que debe constar en todos los documentos judiciales, en todos los expedientes judiciales. ¿Y con esto sería fraude procesal? Podría haberse incurrido en algún delito como el fraude procesal. Lo cierto es que Jorge Ayunda sólo tendría hasta la próxima semana para estar en el sillón municipal, informó Héctor Romero. Hay preocupación por la ausencia del contralor. Los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana exhortaron a la Asamblea Nacional a aprobar una ley interpretativa para designar un contralor encargado. Por otro lado, dieron luz verde a la socialización de un proyecto de reglamento para la designación de la nueva autoridad. Con el contralor Pablo Sely preso, las autoridades están tratando de hallar una salida. Los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana exhortaron a la Asamblea Nacional a que elabore un proyecto de ley interpretativa que viabilice la designación de un contralor encargado, porque hay vacíos legales. A la Asamblea Nacional a que haga una ley interpretativa de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado para solucionar este vacío legal y que establezca a quién corresponde encargar las funciones del Contralor General del Estado y determine qué organismo u autoridad es la competente para hacer la designación de un encargo en el caso que se amerite. Y cuando hablamos de viabilizar, ellos están tratando de hacerlo. Pues la tarde de este viernes, el Pleno del Consejo fue convocado para aprobar la socialización de un proyecto de reglamento para llamar a concurso de méritos y oposición para la designación de un nuevo titular de Contraloría. Para que la ciudadanía sea parte de la construcción del reglamento de la primera autoridad que designará mediante concurso de méritos y oposición a el Contralor o la Contralora General del Estado. Así es. La ciudadanía podrá presentar sus aportes en un plazo de ocho días enviando un mail a la Secretaría General del Consejo, mientras que la Comisión Técnica, una vez concluido el plazo, tendrá 48 horas para presentar el proyecto final de reglamento. Al Pleno del Consejo para su conocimiento y aprobación. Asimismo, se garantizará la conformación de una abeduría ciudadana que dará seguimiento, vigilancia y fiscalización a todas las etapas. Además, contará con la certificación de un notario. Los postulantes serán calificados sobre un total de 100 puntos. Se espera que la nueva autoridad sea designada en el 2022. Informo, Marilyn Jaramillo. Miguel Ángel Nazareno no acudió este viernes a rendir su versión libre y voluntaria por el presunto caso de captación ilegal de dinero mediante la empresa Big Money. Don Nasa, como lo conocen en Quevedo, pidió el cambio de fecha para declarar y que ésta se la realice vía telemática. En medio de una investigación que actualmente llevan las autoridades en torno a la entidad de captación de dinero Big Money, en donde incluso se han ejecutado allanamientos debido a que dicha organización no cuenta con las autorizaciones de ley, este viernes pasó lo sorprendente. Cientos de personas se apostaron en los exteriores de la Fiscalía de Quevedo para apoyar a Miguel Ángel Nazareno, quien es la figura visible de Big Money, y debía acudir hasta la dependencia de justicia para rendir su versión libre y voluntaria. Según varias fuentes, Nazareno pidió mediante su abogado una nueva fecha para la diligencia y que ésta se desarrolla de manera telemática. Volviendo a Quevedo, las mismas personas que estuvieron en la Fiscalía del lugar se trasladaron luego hasta la casa de Don Nasa para cantar y bailar. Mediante estas actividades manifestaron su respaldo a quien entregaba el 90% de interés en ocho días sobre los capitales entregados por la gente. Al igual que Big Money, la superintendencia de bancos también se pronunció sobre otros negocios que no estarían autorizados para realizar operaciones financieras. Los mismos ofrecen créditos e inversiones. Informó Javier Rosero. En el sur de Quito, tres sujetos protagonizaron un violento asalto a un local de parrilladas. Los delincuentes se llevaron dinero de la caja y pertenencias de varios clientes. Todo quedó registrado en videos de seguridad. ¿Cómo se dieron las cosas de estos tres sujetos que aparecen en escena? Antes de ingresar al local, realizaron un estudio previo del movimiento del restaurante. Llegaron en horas de la noche cuando estaban por cerrar. Uno de los delincuentes portaba un arma de fuego y los dos restantes cuchillos. Llegaron, pues, perpetraron el robo y se fueron, huyeron. Buscaban la caja del día. Se llevaron cerca de 300 dólares. Con el dedo en el gatillo, uno de los malandrines obligó a la cajera a entregar el dinero. Mientras los otros desvalijaban a los clientes. Billeteras, carteras, relojes y celulares fueron parte del botín que se llevaron aparentemente los tres ciudadanos extranjeros. Lo que sabemos que son de acento venezolano. El robo se concretó en 30 segundos o algo más. Al salir, incluso el último cerró la puerta para que no sospechen lo que pasaba al interior. Luego de la amarga experiencia, los asustados clientes y los empleados del restaurante reaccionaron. Llamaron a la policía, pero los desconocidos desaparecieron en la oscuridad de la noche. En ese momento estaban cinco clientes, estaba la cajera. Cuando la policía llegó y a todo estaba patas arriba, revisaron los videos y salieron en busca de los delincuentes. Pero no hubo resultados. Están atentos a cualquier movimiento que les pueda llevar a los responsables del violento asalto a mano armada. Tenemos las características de las personas que ingresaron a realizar este delito y estamos levantando, ya hemos levantado las alertas con todas las unidades. Que los operativos de control son a diario que han habido resultados, como el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización y armas blancas. En esta oportunidad, los sujetos no ingresaron en busca de una parrillada o una deliciosa menestra. Al parecer salieron, entre comillas, con el estómago lleno a trabajar. No se tienen características de que sea una banda organizada que realmente se esté dedicando netamente a este tipo de cosas. A los asustados clientes seguramente hasta el hambre se les fue. En el accionar delictivo, ya ni comer tranquilo se puede. Los vecinos se preguntan, ¿hasta cuándo tanta inseguridad? En Quito informó Iván Casamen. En Guayaquil, un hombre fue asesinado por dos ciudadanos extranjeros a quienes les había dado pasada la noche anterior. Según la policía, un adolescente que vivía con el oxiso relató que tras el crimen robaron sus pertenencias. Lo maniataron en una de las habitaciones y huyeron del lugar. Consumado el crimen, un adolescente que vivía con el oxiso alertó a la policía, pues frente a la casa está una UPC. La víctima había invitado a dos ciudadanos venezolanos que aparentemente no tenían dónde pasar la noche. De pronto, una discusión alteró la madrugada. Sujetar el cuello con un arma constrictora y posterior le habían propinado una herida con un arma blanca a la altura del abdomen del costado izquierdo. Luego de eso, habían procedido a sacar algunas pertenencias, no sin antes haber dejado amarrado también al menor de edad que se encontraba en otra habitación contigua. En el lugar no encontraron su cédula de identidad, pero sí algunas evidencias. Dos pedazos de sábano y un pedazo de soga, seis colillas de tabacos, dos huellas parciales que se va a llevar al laboratorio de criminalística, pero no, no se encontró ningún tipo de botellas, licor. Pero sorprendidos, algunos vecinos informaron que era un hombre trabajador, tenía una peluquería en Pascuales. La verdad yo creo que eso fue por dinero, porque él estaba haciendo todo su casa, pues él estaba inventando su casa. La policía trabaja intensamente en la localización de los dos ciudadanos venezolanos, pues entre las pertenencias sustraídas está el teléfono celular del oxiso. La DINACET ya empezó a acotejar toda la información, tanto de llamadas telefónicas como de mensajes de texto. Hace tiempo pasó con el abogado que trabajaba en la fiscalía, que fue en cambio de la compañera, también personas extranjeras que asesinaron. En horas de la tarde fue detenido uno de los presuntos involucrados. Al otro lo pusieron en capítulo. Informó Jorge Escobar. En el distrito metropolitano de Quito ascienden a 72 las muertes violentas, cuatro más que en el 2020. La mayoría de los hechos se han perpetrado con armas blancas y responden a violencia interpersonal. Los números no favorecen ni están de acorde a las acciones tomadas para bajar el nivel de violencia. En el primer semestre del 2021 en el distrito metropolitano de Quito se reportan 72 muertes violentas. El comandante de la zona 9 habló de un incremento que les tiene intranquilos. Esto significa que se incrementó en cuatro, a diferencia del año anterior, la misma fecha donde tuvimos 68. El distrito Calderón encabeza las muertes violentas, seguido de Eugenio Espejo, más abajo Manuela Sainz, y dos casos, uno en Quitumba y el otro en Eloy Alfaro. Donde hemos tenido más incremento es en el sector del norte de la ciudad. De los 72 homicidios, 49 responden a violencia interpersonal. De los 49, 34 han sido con arma blanca. 22 casos están relacionados con violencia criminal. 41 han sido resueltos. Es producto de riñas, de reuniones entre grupos de personas que luego terminan con peleas y con los ataques entre ellos. Los hechos más recientes relacionados a violencia criminal corresponden al asesinato de un taxista al sur de la capital. Y el otro, el asalta una gasolinera con muerte en el norte de la ciudad. Un despachador de la estación de combustible perdió la vida cuando forcejeaba con uno de los delincuentes. Nos encontramos los equipos trabajando en el lugar de los hechos a fin de negar a la ubicación y detención de los presuntos autores. Antes de brindarle cristiana sepultura, los restos de Jonathan fueron velados en medio del dolor de sus seres queridos y amigos. El joven de 23 años de edad se enfrentó a los delincuentes. Uno de los sujetos apretó el gatillo, hiriéndolo mortalmente a la altura del tórax. Si un bebé de siete veces queda en la orfandad y eso es lo que más pena, nos da indignación porque aquí no hay seguridad. Al parecer la tranquila y ciudad franciscana de Quito se enfrenta a una ola de violencia criminal, robos, asaltos, acapintas, homicidios y sicariato, como que ya son parte del léxico capitalino. informó Iván Casamen. 126 personas de la nacionalidad Guaurani fueron vacunadas contra el COVID-19. Representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Salud y Fuerzas Armadas llegaron hasta la zona intangible en Orellana para la inoculación y el proceso fue previamente socializado. Lo que hasta hace algunos meses se creía imposible, hoy se convierte en una realidad. Y es que hasta la zona intangible, Tagaeri y Taromenana, en la provincia de Orellana, llegaron con las vacunas. La Secretaría de Derechos Humanos con el Ministerio de Salud Pública lideran desde este 1 de julio el proceso de inmunización a 126 personas de la nacionalidad Guaurani. Aquí se dispuso dos puestos de vacunación, interviniendo varias comunidades selva adentro. El objetivo, el mismo, inocular a la población indígena en comunidades muy remotas. La comunidad se encuentra sentada en Bahameno, que está ubicada en la Amazonía Ecuatoriana y para llegar allá se necesita un recorrido de 11 horas mediante transporte fluvial o una hora mediante transporte aéreo. Pero este proceso fue previamente socializado, pues los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud dialogaron desde finales de junio con líderes y miembros de la comunidad de Bahamemo sobre los beneficios de la inmunización. Verificaron que se cumplan con los protocolos, además inspeccionaron el lugar para garantizar el acceso a la vacuna. Es una prevención, no es que no te puede volver a dar el COVID, el COVID te puede volver a dar, pero ya te da de una forma leve, como una gripe, o casi ya no la vas a sentir. Les explicaron en qué coincidía todo y procedieron al pinchazo. Saben que es en beneficio de todos, más aún cuando se desarrollan las actividades turísticas en estas zonas, haciendo difícil controlar el contagio por la distancia y las complicaciones propias de la región. Para la salud, por mis hijos, y yo estoy orgulloso de que me pusieron vacuna de COVID. Continuarán, dicen, vacunando a la población guaurani. Informo, Marilyn Jaramillo. Largas filas de personas esperando ser inoculadas se registraron en el Colegio Municipal Calderón antes de las ocho de la mañana. Las autoridades resaltaron que en ese punto del norte de Quito disminuyó el ausentismo. En promedio a diario se inoculan a mil doscientas personas en el Colegio Municipal Calderón. Muchos llegan antes del amanecer con la intención de ser los primeros en ingresar a los vacunatorios, sin importar el frío ni las incomodidades. Porque ya digo, las personas vienen de mañana para poderse retirar temprano, hacer otra gestión. Esto pese a que testimonios de quienes inmunizaron días atrás aseguran que durante la jornada el tiempo de espera para ser vacunados es muy corto. Mi hermano vino antes de ayer, el mayor, y él ha estado aquí sentadito casi más de dos horas, dice. ¿Y una vez que abrieron la puerta fue más rápido? No sé, eso sí, no le doy razón porque él me dijo que él se vino de mañana y volvió a la tarde, mejor que había estado menos gente. En el interior la comunidad destaca la satisfacción que sienten de recibir la primera o segunda dosis de la vacuna. Muy rápido, una buena atención, me gustó, muchas gracias y ya estoy tranquila. ¿Esta es su primera dosis? Es mi primera dosis. Muy bueno, muy bueno, muy buena la atención y no hemos tenido nunca problemas. Mientras las autoridades esperan un mayor número de beneficiarios durante este fin de semana. Las personas de entre 56 y 59 años que no pudieron vacunarse por cualquier situación durante esta semana y las personas mayores de 35 años que tienen enfermedades catastróficas. Los carnets de vacunación se entregan luego de colocada la inyección. Quienes ya fueron inoculados y no cuentan con el documento, lo podrán conseguir en el centro de salud más cercano. A medida que se vaya validando la información, sube a la plataforma y les llega al correo electrónico, pero en el caso de que no les llegue por cualquier situación, tienen esta opción de acercarse a los centros de salud. Informó Sofía Ventimilla. Tras el anuncio del acuerdo entre el Comité Empresarial Ecuatoriano y el Ministerio de Salud, el sector de la construcción y el textil iniciarán la vacunación a sus empleados en los próximos días. Ellos trabajan en la logística y en la adquisición de insumos. Los gremios y colectivos del sector productivo y comercial del país se alistan para inmunizar a sus empleados bajo varios parámetros. El primero que iniciará con el proceso desde el lunes 5 de julio es el de la construcción y su cadena de productos de acero, que ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Salud. Contamos con la confirmación de la vacunación de los primeros 250 colaboradores de la ciudad de Quito directos que se han inscrito, hemos registrado en el Ministerio de Salud para poder seguir siendo este un punto de vacunación y abarcar a más personas. Para la vacunación varios espacios que funcionaban como salas de capacitaciones están adecuados para la aplicación de dosis que se realizará en conjunto con el personal médico del sector y del Ministerio de Salud como parte del acuerdo. Para los trabajadores es un alivio que hayan sido incluidos en el proceso. Nosotros queremos estar protegidos, entonces esta campaña que están realizando yo creo que todos estamos contentos, emocionados. Este sector tiene previsto ampliar la cobertura de vacunación a más de 2.500 empleados prevista para el 9 de julio. Con ello busca seguir reactivándose. Cuidar a nuestra gente y mantener activa la cadena. Por lo tanto, esta oportunidad para vacunar a más personas aquí realmente para nosotros ha sido una muy buena oportunidad. Por otra parte, el sector textil empezó a hacer los listados en los que están incluidos familiares de los trabajadores de las empresas de confección y manufactureras. Esperan alcanzar a todo su personal. Nosotros estamos en este momento organizándonos en seis cantones del país y la intención es llegar al menos a 10.000 trabajadores y a todos sus familiares. Este sector ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. El año pasado perdieron un 40% de las ventas. Confían que con la vacunación puedan despegar y tener cifras positivas para este año. De este año, a pesar de que ha sido un poco mejor que el año 2020, todavía estamos casi un 30% por debajo de lo que sería un año normal. Entonces necesitamos este plan de vacunación que funcione. Informo Priscila Cadena. El hospital IES Quito Sur, en la capital, continúa trabajando al 100% de su capacidad. Las carpas instaladas en los parqueaderos atienden diariamente de 140 a 200 personas con síntomas relacionados al COVID-19 que llegan en búsqueda de atención médica. Desde el pasado 21 de junio, Blanca Chávez, de 58 años, libra una dura batalla contra el coronavirus en el hospital IES Quito Sur. Muy duro, muy difícil y aguantar los dolores que vengan, porque son fuertísimos los dolores. A su llegada dice que tenía temor de no encontrar una cama en esta casa de salud. Ya lo había escuchado por televisión. Y así fue. No existía espacio. Sin embargo, se dio la oportunidad de alojarse en una de las carpas militares instaladas en la zona del parqueadero. Yo sí digo que Dios me dio una segunda oportunidad para seguir adelante y para que la atención muy buena. Gracias a estas carpas, miles de personas han podido recibir tratamiento oportuno. Según las autoridades del hospital, pese a la disminución de atenciones, estas no pueden ser desarmadas ni desalojadas. Aún cumplen su función y es que la casa de salud sigue el 100% de su capacidad. Tenemos 261 pacientes hospitalizados por COVID-19. Con una lista de espera de unidad de cuidados intensivos mayor a 50 pacientes y también una lista de espera de hospitalización que comienza a fluctuar entre 7 y 10 pacientes día. Es decir, volvemos a tener de cierta manera la misma cantidad de pacientes. Esto debido a que el día se reciben en emergencia COVID entre 140 a 200 pacientes. Este número, cerca del 40%, requiere hospitalización por su cuadro. Sigue siendo pacientes moderados y pacientes graves que requieren una hospitalización media de 7 a 10 días y que lastimosamente también tienden a complicarse. Entonces, obviamente seguimos con esta unidad de cuidados intensivos al máximo de su capacidad. Tenemos alrededor de 4 a 6 pacientes que lamentablemente fallecen a diario. En este marco y debido al apoyo que representan las carpas para enfrentar el COVID-19, el hospital IES Quito Sur, como muestra de agradecimiento, condecoró al Estandarte Nacional del Comando Logístico Número 72 Chiris de las Fuerzas Armadas. 25 carpas, lo que ha permitido descongestionar, digamos, la infraestructura del hospital. Gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas con estas carpas hemos podido dar cabida a 120 camas más, por donde han pasado alrededor de 10 mil pacientes de los 100 mil que hemos atendido. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia revocó la sentencia de seis meses de cárcel contra María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ella fue acusada de calumnia por el expresidente del organismo, Cristian Cruz. Desde el 22 de enero de este año, María Fernanda Rivadeneira, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quizás no podía conciliar el sueño tranquilamente, tras ser sentenciada seis meses de cárcel por el delito de calumnia. Sin embargo, hoy la justicia le sonríe, ya que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia revocó la condena y ratificó el estado de inocencia. La Corte Nacional de Justicia no solo hizo justicia, sino marcó un precedente jurisprudencial importante para la justicia en el Ecuador. La denuncia de calumnia la efectuó su ex compañero, Cristian Cruz, en esa época presidente del Consejo de Participación, al sentirse ofendido porque Rivadeneira lo acusó de haber obtenido un carné con el 80% de discapacidad, aparentemente de forma irregular. Esta denuncia que yo la presenté ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social provocó dos cosas importantes. Primero, que la Asamblea Nacional destituya y censure al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Y otro de los precedentes que marcó esto es que nosotros, desde el interior del propio organismo, comenzamos a depurar a aquellos funcionarios que no cumplen con la idoneidad respectiva y requerida para ocupar ese puesto tan importante. Sin embargo, para la defensa de Cristian Cruz, no todo está dicho. Nosotros somos muy respetuosos de la decisión de los jueces, pero consideramos que sí existen estos epítetos que han sido autorizados de mala manera y que son dolosos y con el ánimo injuriandi que llevo en contra de mi representado. De allí habrá la posibilidad, dentro de tres días, recurso horizontal, es decir, ampliación y aclaración en el caso de que se hace la decisión, o el recurso de casación que tenemos hasta cinco días para presentarlo el mismo. De ratificarse lo resuelto, Riva de Neira podrá seguir trabajando tranquilamente en el Consejo de Participación Ciudadana, informó Héctor Romero. Para hacer frente al ausentismo en los centros de vacunación, el gobierno tiene previsto para mediados del mes de julio lanzar una campaña de comunicación masiva. Expertos hacen varias recomendaciones para que la ciudadanía tenga confianza en el proceso. Lo que preocupa a las autoridades es el nivel de ausentismo en los diferentes centros de vacunación, más aún cuando el 12 de julio inicia la inmunización masiva. El gobierno tiene previsto lanzar una campaña de comunicación para generar más confianza en el proceso, pero ¿cómo hacerlo? Esto dicen los expertos. Esta comunicación tiene que estar basada en elementos técnicos, científicos, tiene que ser confiable y tiene que ser dada por voceros válidos. Creo que esos elementos son importantísimos en la siguiente fase. Esta nueva fase de vacunación será posible porque en este mes empezarán a llegar los lotes más grandes de dosis de tres farmacéuticas. Los expertos consultados aseguran que si las redes sociales no tienen el resultado esperado, hay que volver al perifoneo, obligadas en los barrios, líderes comunitarios, con todos los actores que se quieran sumar. La posibilidad de llegar a los hogares y hacer estas campañas masivas puerta a puerta, en el que yo busco a las personas que requieren ser vacunadas y así evito tener oportunidades perdidas de vacunación. La mejor estrategia, señalan, es enviar un mensaje claro a la ciudadanía de que las vacunas son efectivas y que al completar el esquema de vacunación hay que seguir cuidándose. La información relacionada con la eficacia y la seguridad de la vacuna no ha sido bien transmitida. Todas las vacunas que están en el mercado son efectivas, es decir, producen protección y son seguras. Y para que funcione una buena campaña de vacunación es importante el apoyo de más sectores. La academia y varios investigadores buscan hacer farmacovigilancia a los eventos adversos de las vacunas y efectividad de las mismas a través de una encuesta. Lo que busca es demostrar los eventos adversos más comunes que se puedan presentar en relación a qué o cuál vacuna. Este aporte tiene como objetivo tener bases de evidencia científica sobre el proceso de vacunación en el país, informó Priscila Cadena. Se realizó el sorteo de los cupos para acceder a las unidades educativas municipales para garantizar transparencia en el proceso de... Se contó con la presencia de una notaria pública y también varios delegados de instancias de control ciudadano. 1.740 cupos fueron distribuidos en 20 colegios de la capital. Fueron los mismos rectores de cada institución educativa municipal los que accionaron el sistema, mismo que mediante un sorteo digital asignó los cupos a los estudiantes para el próximo año lectivo 2021-2022. Es un sistema informático programado para que aleatoriamente, independientemente del nombre, del número de cédula, etcétera, se asigne un lugar de ubicación que de acuerdo al número de cupos disponibles en el año respectivo de cada institución educativa, les ubica a los postulantes. Desde la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, explicaron que para garantizar la transparencia del proceso, durante el sorteo se contó con la presencia de varias autoridades. Ya tenemos la presencia del señor notario, tenemos la presencia de los veedores de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, los señores rectores. A su vez, se recalcó que este es el único proceso de asignación de cupos que lleva a cabo el municipio de Quito y se hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie otro tipo de ofertas o intentos de estafas. No caer en manos de estafadores, de gente desaprensiva, no hay palanqueos. La notificación de la asignación de cupos llegará a cada representante o padre de familia a través de un mensaje de texto, correo electrónico, así como también podrán verificar los listados íntegros en la página web de la entidad para corroborar su autentificación. Por su parte, las autoridades de las instituciones municipales explicaron que ya se está poniendo a punto la infraestructura de cada colegio para preparar el plan de regreso a clases presenciales, progresivo y voluntario, en conjunto con el secretario de Educación y representantes del Ministerio del Ramo. Esperamos que en estos días solventar algunas situaciones que tenemos algunos inconvenientes y luego pues ya pondremos en conocimiento del distrito la decisión adoptada en conjunto por autoridades, padres de familia y también por los compañeros docentes. Fueron 1.740 cupos ofertados distribuidos en 20 instituciones educativas municipales para los cursos de primero de básica, octavo año de educación y primero de bachillerato, informó Mauricio Sánchez. Autoridades de Ecuador y China mantuvieron una reunión virtual sobre la temática de cooperación pesquera y embarcaciones en alta mar procedentes del país asiático. Durante el encuentro se aprovechó para abordar la conservación del ecosistema único de las Galápagos. De su parte, la delegación china manifestó su compromiso de respetar los acuerdos internacionales. Ahora les contamos que mercancía valorada en 3 millones de dólares fue retenida en la terminal portuaria de Aguas Profundas de Posurja. Dentro del contenedor se encontraron más de 10 millones de cigarrillos que no habían sido declarados. Se desarrollaba un operativo para combatir delitos contra la administración aduanera. Por ello, miembros de la unidad que investiga este tipo de irregularidades con apoyo de la Fiscalía General del Estado y criminalística, se dispuso a inspeccionar un contenedor dentro de la terminal portuaria de Aguas Profundas en Posurja. Había declarado que contenía varios accesorios de vehículos, pero al realizar el registro se encontró que contenía una gran cantidad de cajas de cigarrillos de diferentes marcas. Si existían los repuestos para vehículos que fueron declarados, eran 18 cajas en total, pero también aparecieron 10 millones 810 mil cigarrillos y 18 unidades de whisky. Todo esto pretendía ser trasladado sin la debida documentación que justifique su legal tenencia, transporte y movilización. La mercancía retenida está valorada en 3 millones de dólares, informó Celeste Dueñas. Ante las aglomeraciones reportadas en el transporte público en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito ejecuta operativos de control en horas pico. Las unidades que incumplan con el 50% de aforo serán sancionadas. Bastó estar unos pocos minutos en el operativo de control de aforo al transporte público para evidenciar el irrespeto a las medidas de bioseguridad y aglomeraciones en las unidades. Esto ocurrió en el momento mismo en que realizábamos la entrevista. Justamente este bus está incumpliendo la norma, mire cómo van. Entonces, en este momento los señores fiscalizadores van a hacer, hacen el levantamiento de la información. Ese es un incumplimiento a la foro ya. Ya, perfecto, haga procedimiento. Un autobús que sobrepasa su capacidad, pues las personas iban hasta en la puerta de ingreso y salida. En estos casos, los agentes civiles de tránsito realizan un registro fotográfico, solicitan los documentos al conductor y levantan un informe que se envía a la Secretaría de Movilidad del municipio. La Secretaría de Movilidad emitirá la sanción que puede ir temas pecuniarios o sanciones administrativas. Pero eso, como siendo ente rector, ellos determinan la sanción. Estos operativos de control se realizarán permanentemente por la Agencia Metropolitana de Tránsito en tres puntos claves, en los cuales se ha identificado este tipo de problemas, sobre todo en horas pico. Este que estamos en el sector sur, sobre la Simón Bolívar, hay ocho en la Panamericana Norte, a la altura de Calderón. Y tenemos otro por la Mariscal Sucre en el sector norte, centro de la ciudad. Además de los controles, los uniformados exhortan a los usuarios a ser corresponsables de respetar el 50% de aforo y las medidas de bioseguridad. Y ver que la gente esté cumpliendo con el tema de estar siempre con su mascarilla, pedirles que utilicen el alcohol, el gel y pedir que se abran las ventoleras para que haya una circulación de viento y no estemos cerrados en una área. De su lado, la ciudadanía calificó de positivo este trabajo. Muy bien, eso es lo primordial, que tienen que estar siempre por todos nosotros. Está muy bien hasta ahorita, sí, que estáis oportunando lo que hay mucha gente a veces en los carros, todo eso. Que hagan bastante el control, porque ahorita a veces no hay control y la gente se abusa, suben muchos al bus y todavía más que vacunados nos dan miedo de viajar. En Quito informó Adriana Rojas. La Secretaría de Comunicación del Gobierno confirmó que el presidente Guillermo Lazo arribó al país la tarde de este viernes, tras someterse a una cirugía en Estados Unidos que le permitirá mejorar su movilidad. El primer mandatario está siguiendo todas las recomendaciones médicas para su recuperación y retomará su agenda pública desde el próximo lunes. Con esto, amigos, nos despedimos. Es momento de descansar. Gracias por su compañía, como siempre, finalizando la jornada. El cariño y esa fiel sintonía. Que tengan un buen fin de semana, sin olvidarnos de la pandemia, a cuidarnos mucho. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!